Quiero referirme hoy brevemente a un tema que quizás no esté en la polémica política más inmediata, pero que yo creo que es un tema que hace a una de las bases de nuestra sociedad, que es el tema de la familia. En la Constitución de 1934, aprobada en un plebiscito que contó con el voto de un 60% de la población, mejor dicho, de los habilitados para votar, siendo que no había voto obligatorio, y con la participación de las entonces mayorías del Partido Colorado, las mayorías del Partido Nacional e incluso cívicos y comunistas, se introdujo en nuestra Constitución toda la sección dogmática, que es una verdadera joya que ha perdurado en nuestro ordenamiento constitucional a través de las sucesivas reformas. Y yo quiero recordar que en esta sección dogmática de la Constitución se incluye un artículo 40 que dice, la familia es la base de nuestra sociedad, el Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. Y el artículo 41, debo destacar que en la Constitución del 34, eran el artículo 39 y 40, se dice, el cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Es un deber y un derecho de los padres y no del Estado. Es cierto que en los hechos el Estado muchas veces ha usurpado esta facultad de los padres de cuidar la educación de sus hijos. No obstante ello, tenemos que resaltar que hasta en reciente normativa, como la del Código de la Niñez y Adolescencia, se señala, artículo séptimo, la efectividad y protección de los derechos de los niños y adolescentes, es prioritariamente de los padres o tutores, en su caso, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce una realidad social, que es que el derecho y el deber de los padres a la educación de los hijos y a la tutela de los lazos familiares. No obstante eso, se ha introducido lentamente un concepto, yo diría extraño, vago, del interés superior del niño, como si el interés superior del niño pueda ser un interés contrario al interés superior de la familia, siendo que no habría vida en el mundo si no fuera precisamente por la existencia de una institución como la familia, que permite que el hombre y la mujer, obviamente, que nacen tan desvalidos, puedan encontrar un ámbito en el cual formarse y desarrollarse. Yo creo que últimamente hemos encontrado algunas expresiones relativas a este supuesto interés superior del niño que desvirtúan el verdadero sentido de esta expresión, porque el interés superior del niño está dado dentro del interés superior de la familia. Solo en casos patológicos, que no es lo normal, este interés superior del niño puede estar contrapuesto al interés superior de la familia. Y el interés superior del niño no es su berrinche, no son sus caprichos, sino que es el interés de la familia en que ese niño pueda expresar con toda su potencialidad sus facultades y sus derechos. Lamentablemente hemos encontrado en los últimos tiempos algunas interpretaciones que coliden con lo que es la sana interpretación de esta facultad que el derecho le reconoce a la niñez. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta. ¿A quién quiere que se remitan sus palabras, Senador? A la Presidencia de la República, al Ministerio de Cultura, al ANEP y al INAU.